Estuvieron en la municipalidad Sebastián y Francisco, que son dos de los inspectores que están controlando la limpieza del río Salto. Primero estuvo una comisión de vecinos que están preocupados por el río Salto interiorizándose de cómo están las obras. Y ahora están ustedes así, muy a la pasada estuvieron, no vino la directora, por eso fue muy rápido todo, porque ellos seguían haciendo la inspección, que van a estar dos veces por semana. La obra del río Salto ha comenzado, ahí hay imágenes, ha comenzado con cuatro retrocavadoras, con un enanchamiento en ángulo, con un taludo, un enanchamiento de 45 grados, un enanchamiento de alrededor de 25 metros, 12 metros, 12 metros y medio de cada lado, y tratando de eliminar, rectificar el río, que eso es importante, aparte de dar la limpieza y profundidad, rectificar el río de lo que se llama los meandros, es decir, todas las curvas que tiene el río para que el agua agarre más velocidad, al tener más profundidad, más velocidad y más limpieza, nosotros pensamos que va a minimizar una inundación grande como la anteúltima que tuvimos. Si bien no la va a parar la inundación, creemos que va a favorecer mucho la corrida del agua, la velocidad del agua, que es un poco lo que nos interesa. No sé qué tenés que ver, lo que querés agregar vos. No, que aparte de lo que hablábamos, de los taludes de 1 a 1, 45 grados, 25 de ancho, se va a limpiar 10 metros de cada lado del río, todo lo que es arboleda, que no son montes autóctonos, y a su vez, aparte de los 10 metros, de limpieza total, va a haber caminos de 5 metros, y ojalá la gente, de lo que hablamos, que lo cuide, porque eso es lo que va a permitir en cualquier momento volver a entrar con maquinarias para hacer cualquier reparación de toda esa cuenta. Lo que es digno de destacar es que no es la única obra que se está haciendo. Hay 8 empresas que están trabajando sobre la cuenca del río Salto. Está trabajando esta empresa que hace 12 kilómetros, 12 kilómetros y medio del arroyo El Tacho o arroyo Gaona, que desempoca en el campo de Míguez y en el campo de Pérez. Hay una empresa que se llama Coninsa, que está trabajando de ahí hasta llegando a Recifes. Tres empresas que están limpiando el arroyo Pergamino. Y dos empresas más que están trabajando, dos o tres empresas, no sé, dije cinco, seis, son 8 las empresas que están trabajando hasta la desembocadura del río por Varadero, por ahí, es decir, Varadero para terminar en el Paraná. Es decir, que hay 8 empresas trabajando a la vez. En este momento el estado de obra es recién comenzado, son alrededor de 1.200 metros por empresa que han comenzado a trabajar. Acá vienen 3 máquinas más. En esto, ¿cuántas máquinas hay por un momento acá? Ahora hay 4 en el partido de Salto y 4 en el partido de Arrecife, de Tizone para adelante. Y vienen 3 máquinas más para acá. Y vienen de 2 a 3 máquinas porque tienen que venir las picadoras. Y tienen que venir las máquinas de brazo largo, ahí hay una que se puede apreciar de brazo largo, pero vienen máquinas de brazo largo para poder llegar a la profundidad que necesita el río. Es decir, que bueno, esta obra, gracias a Dios, comenzó. Ojalá se termine lo más rápido posible. Y lo que hemos hablado con la gobernadora y lo que estamos no peleando, sino tratando de trabajar y terminando el proyecto con hidráulica, es sobre el puente que ellos dicen que es un poco lo que para el buen corrimiento del agua, que el agua corra como tiene que correr, que es el puente Valentín Vergara. Ya empezaron los estudios para ver si en algún momento podemos trabajar sobre ese puente y se haga el presupuesto. No están incluidos en el presupuesto del año 2017, pero el año que viene esperemos que lo incluyan en el presupuesto y que esa obra pueda tener buen fin para que el agua no quede. Ahí es muy poca la luz que tiene y muy poca el agua que pasa. Es decir, que bueno, estos inspectores que han venido de hidráulica, que ustedes lo pudieron apreciar acá, son los que están impresionando, van a estar dos veces por semana. Lo otro que sería ideal es que ustedes después recorramos entre todos donde están, cuando estén más cerca, ver la obra. Y otra cosa que me olvidé que es importante es que no queda ninguna esclusa, ni la de Salto, ni las dos o tres esclusas que hay, la San Martín y la Merced, creo que son, si no me equivoco. Hay tres más en el Recife. Y hay tres más en el Recife. Ninguna de las esclusas que está sobre el río Salto no quedan en... las van a sacar también. Es decir, van a hacer una limpieza total del río. La obra tiene un plazo de alrededor de 90 días, lo que pasa es que hay una zona que es la zona, fundamentalmente, que es muy sinuosa, que es lo que se llama meandro, la gran cantidad de curvas, que es la zona de Recife, que yo creo que, o lo que dicen ellos, que no van a tardar 90 días, sino que van a alargar, van a tardar mucho más tiempo del previsto, es decir, 30, 40 días más. Este es el plazo de la obra. Ahora, esto es lo que la obra comenzó y, bueno, la foto que están viendo ahí no es la terminación de esos talud, porque la terminación se hace no solamente con el rayado y el sacado en ángulo de 45 grados, sino se aplasta con el balde y queda todo liso. Acá también preguntaron con buen criterio los vecinos preocupados si esto lo podía llevar, arrastrar una crecida importante. Ellos lo que contestaron, que creían que no, que esperaban que no lo arrastrara, que no arrastrar esa tierra. Lo que sí empezaron, lo que es importante, empezaron a trabajar. No dicen en ningún momento que esto va a parar una inundación importante como la anteúltima, sí lo que dicen que la van a minimizar en forma sustancial a la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!